en las delicias de maite cocinamos batido de oreo fácil rápido y delicioso los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides cuando termines de ver el vídeo suscribirte a mi canal y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas te ha gustado esta receta y quieres más recetas como ésta déjame un simple comentario que ponga yo quiero muchas gracias por seguirme lo primero que vamos a hacer es poner en nuestro vaso de batidora todos los ingredientes la leche el helado y las galletas oreo hemos partido por la mitad para facilitar cuando estemos triturando nuestro batido tapamos nuestro vaso de batidora y batimos por supuesto este batido también podemos hacerlo con una batidora de vaso porque es muy fácil de triturar como veis este delicioso batido de oreo es muy fácil de hacer lo puedes hacer en un momento en cualquier ocasión ponemos el batido o bien un vaso en una copa yo lo he puesto en un tarro de cristal para que sea un poco más rústico ya sea algo diferente encima ponemos nuestra nata montada yo la he dejado media hora antes en el congelado para que esté bastante fría y por último ya sólo queda decorar nuestro batido de oreo con una galleta que la hemos triturado hasta hacer la arena o polvo y con otras galletas que la hemos cortado en cuartos le ponemos una pajita o una cañita como vosotros la llaméis y a disfrutar de este maravilloso y delicioso batido de oreo si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información acuérdate de dejarme un comentario con la frase yo quiero así sabré que si quieren más recetas como esta no no no